En esta parte de los diapositivos nos muestran aquí una electroforesis que se llama electroforesis en dos dimensiones para el análisis de proteínas. Es una mezcla de el isoelectroenfoque con la electroforesis en geles de poliacrilamida con SDS y agentes de naturantes. Entonces primero se toman las muestras de las proteínas, se separan por punto isoeléctrico en condiciones no de naturantes. Posteriormente la tira o el cilindro donde se hizo el isoelectroenfoque se coloca sobre un gel de poliacrilamida con SDS y se separan, se coloca la corriente eléctrica y se separan por tamaño. Entonces aquí estaría como quedan separadas las proteínas. Entonces en esta región del gel estarían las proteínas de mayor tamaño con carga positiva. Aquí estarían las de menor tamaño con carga positiva. Aquí estarían las de menor tamaño con carga negativa. Y aquí estarían las de mayor tamaño con carga negativa. Tanto la electroforesis de proteínas como de DNA y RNA no nos permite identificar un DNA por su secuencia de aminoácidos, ni un RNA por su secuencia de aminoácidos, ni el tipo de proteína. Entonces para eso se hacen otras técnicas para identificar un RNA o un DNA por su secuencia de nucleótidos o una proteína por su secuencia de aminoácidos. Entonces las técnicas para separar DNAs e identificar un DNA se llaman el Souther Blot y la técnica para separar RNAs e identificar un RNA por una determinada secuencia se llama el Northern Blot. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se extrae el DNA o el RNA. Si es DNA, este DNA se corta con enzimas de restricción en diferentes tamaños. Entonces, posteriormente se separan los RNAs y DNAs por tamaño mediante electroforesis que pueden ser en geles de agarosa 7NA o en geles de poliacidamida si se trata de RNAs. Una vez se hace la separación, entonces se transfieren los ácidos nucleicos desde el gel hacia una membrana de nitrofogluosa o de nylon por capilaridad. Posteriormente se transfieren el DNA. Entonces se hace denaturación para separar las dos cadenas. Se fija el DNA y el RNA a las membranas mediante calor o mediante luz ultravioleta. Posteriormente se agregan sondas de DNA o RNA con una determinada secuencia de nucleótidos y marcadas radioactivamente, generalmente, o con compuesto fluorescente y eso nos permite identificar un DNA o un RNA. Se pueden hacer electroforesis de proteínas en geles de poliacidamida, se separan por tamaño, posteriormente se transfieren las proteínas, la transferencia ya no es por capilaridad, sino una transferencia con corriente eléctrica a una membrana y posteriormente esa membrana se utiliza en anticuerpos para identificar una determinada proteína en esa mezcla compleja de proteínas. Entonces, esta técnica de electroporesis, transferencia membrana e identificación de proteínas con anticuerpos se llama el Western Blood.